Mi gente, ¿a quién se le antoja un rico y sabroso atol rosado de la zona oriental El Salvador? Yo ahora lo voy a hacer por primera vez, así que si quieren ver como lo hago, vean este video hasta el final. Bueno mi gente, y para hacer este sabroso atol rosado, en El Salvador usan el maíz, lo dejan un día antes, reposando, y el maíz debe ser crudo, solo con agua. Pero en este caso, estaré utilizando la harina más seca. Como ven, voy a usar dos tazas de harina, dependiendo de la familia, yo estaré utilizando dos tazas. Le agrego agua, le agrego agua a lo que yo quiera, o sea, conforme de que quede bien batida. Y la lavato bien, la lavato bien, y después de batirla o moverla, la dejaré tapada con plástico. Plástico, para que no se le metan las bucalechas. Y la dejaré en la nevera. Y la estaré sacando hasta mañana. La mañana tiene que estar ya, ya con el punto exacto. Ok. Bueno mi gente, ya estamos en otro día. Esta masa con agua que la dejé a las 6 de la tarde ayer, el día de ayer, ya debería estar agria. Porque el punto es de que, es de que tiene que quedar agria pues. Entonces, depende de la cantidad de tiempo que la deje a uno, así, este, así se va, así se va agriar. Entonces, si usted la quiere dejar, eh, ustedes la quieren dejar bastante agria, pues la tienen que dejar mucho tiempo. Entonces, vamos a batirla un poco. Ahora vamos a colarla, este, no sé cuántas veces, eh, unas 4 veces, 5 veces, no sé, hasta que el agua quede bien clarita. Bueno pues. Como está mi gente, ya han escuchado hablar del atol rosado. Es parecido al atol chucu, pero, es, es diferente. Este, este es otro, es otro procedimiento. Este toles, del lugar de oriente, El Salvador. Por oriente. Los de ese lugar ya saben de, de que les estoy hablando. Para eso, este, voy a, le voy a echar unos ingredientes, ahorita. Y luego les explico lo demás. Para empezar, este, le voy a echar, este, un poquito de sal. La sal nunca le tiene que faltar a la, a la comida, a los atoles. Entonces, ese es el toque que le da. Ok, ahora le voy a echar este. Le voy a echar el otro siguiente, que es el azúcar. Yo primera vez que hago este, este, este atol. No sé cómo, no me voy a, no sé cómo me va a quedar. No sé cómo me va a quedar, pero. Voy a, voy a tratar de. De hacerlo lo, lo más. Que se pueda. No exactamente, pero. Más o menos. Que le voy a echar una, una, una taza de. Son ocho onzas de azúcar. Ocho onzas de azúcar. Tal vez ustedes piensan que es, es mucho, pero. Pero no. Yo les voy a explicar por qué. Pues este, es la primera vez. Que lo hago. Nunca lo he hecho. Nomás este, quería. Probar, probarlo porque hace años que no, 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 no. No lo había probado. Hace como unos, veinte años más o menos. Yo estaba pequeño cuando le daban de azúcar. Es riquísimo. Usted. El procedimiento es, aquí es diferente. Diferente. Es más. Es más básico acá. Ahí en El Salvador se hace más, se hace más diferente. Ahí sí se hace como se, como se hace, como debe de hacerse. Por aquí, pues este, a lo que hay. Aquí a lo que hay. Aquí a lo que hay. Ok. Seguimos batiendo. Un poquito. Y le vamos a echar este. Un poquito de. Este lleva un poquito de canela. Pero no tengo. En raja. Nuevamente se lo voy a echar este en polvo un poquitito. Poquito, poquito. Porque no, no, no. Es prácticamente nada más para darle un toquecito. Nada más pequeño. Aquí. Este. Yo les dije que era todo el rosado. Entonces ahorita falta lo. Falta el otro. Ingrediente. El que lo hace. Rosado. Y ahorita les digo como es el. Todo el procedimiento. Que cantidad y cuanto tiempo y todo. Esto se le echa. Una. Voy a usar este. Este color. No les voy a decir el nombre. Porque eso ya lo. Eso ya. Es lo de menos. Una gotita. Dos. Vamos a ver. Vamos a ver con dos como queda. Vamos a ver. Vamos a ver. Creo que van a hacer cuatro. Aquí tiene que quedar bien, bien rozadito. Era mejor echarle por poquito. Porque. No pasarse mucho. Tres. Cuatro. Tres. Creo que le voy a echar otras. Otras dos. Ahí en el video se ve. Yo estoy viendo que. Que se ve de otro color. Yo lo veo de otro color. Vamos a ver. Cinco. Seis. Gotitas. Vamos a ver. Esto va a quedar. Para chuparse los dedos. Los que ya saben. Y los que no saben. Pues. Lo van a. Lo van a hacer. Cuando les diga. Cuál es el procedimiento. lo van a hacer. Lo van a hacer. Lo va a hacer. Lo van a hacer. Otras dos. Seis. Un. Un. 8 gotas ahí va cambiando 8 gotas aquí va cambiando creo que el ator chucs es diferente ahí lleva frijoles o un montón de otras cosas que hay No, 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 no me es mucho más. No es mucho más me simpatiza. Pero sí, este sí. Ocho. Creo que voy a echar otra. Ocho. Nueve. Diez. Ya se ve más o mejor. O si, ya está cambiando. O si, creo que sí. Diez, die gotas. Diez gotas. Ese es el toque. Eso sí, no sabía yo la cantidad de gotas. Cuántas gotas era. Como les digo, el primer beso. Vamos a ver. Quiero que lo voy a echar otra dos. Yo lo veo. Lo veo. Rosado, pero. Pálido. Rosado lo voy a echar otra dos. Tiene que ser este. Doce. Doce. Ya con este. Creo ya. Que ahí depende. Ahí depende del gusto de cada quien como lo quiera dejar. Pero el nombre si es atol rosado, entonces tiene que ser rosado. Rosado. No rosado, pálido. Rosado. Ok, creo que así lo voy a dejar. Doce. Doce. Ya está calando, ya está calando. Está calando. Vamos a echar otra más. Doce. Doce. Trece. Doce. Quince. Ya no. Ya. Quince goles. Uy, sí. Ya, ya. Ok. Ahora sí. Ahora sí. Quince gochitos. Sí. Ahí se ve bien bonito. Ah. bueno creo que esto ya eso es todo lo que le voy a hacer a los ingredientes en el salvador lo hacen de maíz el maíz lo dejan en agua un día antes lo dejan en agua el día antes y al siguiente día ya amanece hinchado y como amanece agrio como como lo hicimos allá en el salvador o cuco o algo así o cuqueado entonces se lleva el molino trae la masa lo hacen en agua ingredientes este y comienzan a colar después de colar lo pasan aquí a la olla y a moverlo ese es allá entonces aquí como no hay maíz pues lo hice con harina maseca harina maseca este utilice dos tazas de maseca harina maseca dos tazas y lo dejé con con agua de un día antes ayer a las seis de la tarde y este algunos lo hacen con le echan cuando lo dejan de un día antes con en agua algunos le echan este limón la mitad la mitad de una la mitad de un limón al que otro le echan este la cáscara de limón pero yo solamente le eché como unas cinco gotitas nada más cinco gotitas porque no no o sea prefiero probar primero porque entonces lo dejé así lo saqué hoy a las seis de la tarde y ya estaba ya ya lo sentí estaba agrio y comencé a colarlo es el otro procedimiento colarlo tiene que quedar bien colado son diez pasadas diez pasadas diez coladas como entiendan y de agua los que utilicé yo fueron cinco litros cinco litros dos tazas de harina eso no no esto no lleva mucho no mucho mucho muchos ingredientes poco es fácil de 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 y aprende a hacerlo pues un día antes lo que tiene que hacer es dejar dos tazas de harina es el gusto de cada quien depende de la familia depende de la cantidad de personas nosotros somos cuatro entonces y pues aquí el siguiente día voy y comencé a como les dije a a acordarlo mil veces aunque quede la pura la pura leche de la de la masa ¿verdad? aquí es blanquita blanquita entonces y pues ya después se pasa para acá la olla comienza a mover y el tercer paso es pues después de tener la olla obvio no dejarlo de mover por ningún momento no dejarlo de mover moviendo y moviendo y moviendo como la tol de elote moviéndolo ¿verdad? porque si no se pega y no tiene que agarrar un toquecito entonces ustedes ya vieron los ingredientes que le eché si pueden echarle una una rajita de canela o no sé un poquito de sal algunos le dicen pizca de sal yo le doy un poquito de sal o sea cada quien es una taza de azúcar al gusto también de cada quien no tienen que hacer lo mismo que yo una taza de azúcar yo depende yo lo voy a probar si necesita más pues yo lo he hecho más si no pues me lo dejo el punto es de que este ator el punto es que tiene que quedar entre agrio y dulce ese es el toque entre agrio y dulce ya bueno dicen dicen las abuelitas y ya da lo que el sabor que les da a uno ese es el punto ese es el toque de este ator ator rosadito entonces y y y estará moviendo por que se yo una hora hora y media depende hasta que depende de donde lo donde lo como sea la llamarada porque en el grabador pues es un que pone un poco de leña ahí es de una gran grata y pues me imagino que iba a estar más rápido no sé pero aquí yo ya llevo este lo comencé a batir a las 8 y 15 y ya van a ser las 9 entonces ya voy a tener 45 minutos ya casi casi 45 minutos de estar moviéndole 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 así que lo voy a probar ahorita lo voy a probar bueno pues aquí seguimos con la movida esta he tenido un problema con la con la grabación pero aquí vamos este ya está quedando ya está quedando ya ya está empezando aquí está empezando aquí todo se puede aquí todo se puede todo es imposible ok ya lo ya lo probé le hice una probadita y y le da falta azúcar porque el toque tenía que quedar como les dije entre lo voy a echar la mitad nada más de la taza esta es la taza creo que así menos menos ahora voy a bajar un poquito puse una probadita después tiene que agrio dulce algo así un sabor algo algo raro pero rico sabroso y se la sigue moviendo ya llevo ya 45 entonces creo que como este es poco es poquito creo que va a estar en una hora no me equivoco si no me equivoco ahorita tengo 45 cabal no tengo 50 minutos ya estaré moviendo ah este esto se acompaña con bueno allá allá se sirven no se recuerdan los huecales allá de de cutuco con un yagualito ahí que recuerdo va este esto todo se sirve se lo sirven allá las huelitas así en los huecales de cutuco y una yagualito y también este con pan francés no hombre eso es una es una dulzura una belleza una ricura entonces también se le agrega se le pone ahí un adornito que no puede faltar es el rico alguaste es un nombre raro también alguaste le dicen así porque lleva como 5 ingredientes o 4 algo así de la semilla de ayote lleva 5 cosas 4 algo entonces se le echa ahí una cucharadita de las pequeñas allá y con pan aquí pues tiene que ser otra clase de pan porque no hay pan francés aquí ya fue comprar el pan para más o menos darle un toque ahí algo similar allá en caso de que tiene que salir algo bueno este video se hizo largo ya pero seguimos batiendo creo que bueno lo sigo moviendo ahorita lo apago y miramos lo demás ya así tiene que quedar ok ok mi gente este es el resultado con unos pancitos ahí unos pancitos de pancitos ahí ve chulada esta es una chulada ve para chuparse los dedos así ve queda sabroso sabrosito ve saboroso gozo esta es una delicia así que por ser primera vez me quedo ahí pues más o menos digo yo por ser primera vez va así que ahí si les gusta el video pues ya saben que hacer va bueno pues yo entonces me despido y ahorita me voy a devorar este jugoso torito rosadito bueno pues los dejo fue un gusto compartir saludos y 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 Gracias.